Hablamos más de España. El 18 de julio de 1936 se produjo un golpe de Estado encabezado por Francisco Franco, quien ejerció una dictadura de casi 40 años con consecuencias que perduran hasta hoy. Casi 40 años duró en España el mandato del general Francisco Franco, militar que lideró, el 18 de julio de 1936, un golpe de Estado contra el gobierno del Frente Popular o Segunda República. El franquismo desató la Guerra Civil Española y estableció una dictadura que culminó con su muerte en 1975. En este periodo, la represión dejó más de 100.000 desaparecidos, 130.000 asesinados, medio millón de exiliados e igual cifra de encarcelados. Un número incontable de personas sufrieron torturas, vejaciones y persecución. Los fundamentos ideológicos y políticos del gobierno franquista se asentaban en la concentración del poder militar en una sola persona, el culto al caudillo, el antiliberalismo, el totalitarismo y el militarismo. Estaban alineados con la tesis de los también dictadores Adolfo Hitler en Alemania y el italiano Benito Mussolini. Durante la dictadura de Franco proliferaron los campos de concentración, las prisiones y el encarcelamiento masivo de la disidencia. También fueron comunes la expropiación de bienes, el robo de bebés y el exilio y el hambre. Con el fin de la dictadura se produce en la nación ibérica la llamada transición hacia la democracia. Sin embargo, como consecuencia de la etapa franquista, España cuenta en la actualidad con cerca de 2.382 fosas comunes identificadas en todo el territorio por el Ministerio de Justicia. Ello lo ubica como el segundo país del mundo con más fosas comunes, solo superado por Camboya. Familiares de las víctimas y numerosas organizaciones españolas se niegan a olvidar a los crímenes. Desde el ámbito jurídico, político y social rechazan la impunidad y preservan así la memoria histórica nacional.